¿Puede un profeta decidir por mí la pareja que Dios tiene predestinada para mí? O sea, ¿Puede un profeta venir donde mí? Decime, mira, la tuya es María, dice el Señor. Yo creo, yo creo que los supuestos profetas son la principal causa de divorcio hoy en día en la silencio. ¿Cómo así? Esos hijos de las tinieblas, que se los lleve. Es un tema que yo nunca lo hago. Dios quizás me ha hablado y yo nunca toco ese tema. Y nunca he ido donde nadie y le he dicho, esa pareja es la tuya. Porque al fin de la jornada, si esa persona tiene éxito, no me va a dar la gracia a mí. Pero si esa persona fracasa, a lo primero que va a buscar es al profeta, o la profeta, o el pastor, o el líder. Yo creo que es una decisión personal. Uno de los videos más virales que se hizo de cómo es posible fue un video donde yo estoy profetizándole a una sierva. Dice, mira, estoy viendo en esta hora que te vas a casar con un varón que tiene una corbata morada y una camisa blanca. Y yo tenía en el video una camisa blanca. Y la sierva dice, pero yo estoy casado y tengo tres. Y el varón dice, sí, me cae ahora. Porque realmente nosotros creamos una cultura religiosa tan diabólica que le dimos el poder a hombres mediocres de decidir sobre nuestra vida. Hombre con un nivel de educación bajo, con un nivel de experiencia de vida bajo, sin sabiduría. A decir, cómo nosotros teníamos que vestir, qué teníamos que comer, con quién debíamos andar y con quién nos teníamos que casar. Nosotros caímos en ese gravísimo error. ¿Me entiendes? Y en la Biblia yo no veo que en ningún momento ningún líder espiritual decidió quién se iba a casar con quién. Cada quien tiene la autonomía y la autoridad de parte de Dios de decidir con quién quiere estar. Claro, es una decisión personal. Tú sabes que eso mayormente se creó en el mundo pentecostal, cuando iba un profeta con una camisa blanca. Se me metió el gol. Se me metió. Todos estos perros, estos fatuos, estos a qué perros. A narcómanos. Porque ahí se acabó esa gente. Porque ellos nos acabaron y nos hicieron mucho daño a nosotros. Es que ustedes son la razón por la cual, como dice la Biblia, los gentiles blasfemen a Dios. Ustedes son la razón de que la gente diga, en la iglesia la gente se divorcia. Ustedes son la razón, a nombre de ustedes, por culpa de ustedes hay mucha gente que se han divorciado en el nombre del Señor. Ya, con eso le digo. Mírame, yo recuerdo una experiencia personal en la iglesia de Capotillo, donde yo me convertí, donde yo siempre que iba un profeta, yo estaba asustado. Oye, ¿a qué nivel? Dice que hay jóvenes así. Yo estaba asustado porque yo tenía miedo que el profeta me profetizara, que la mía era la más fea de la iglesia. Había una tipa que había un profeta y una vez salía a danzar. Y se le miraban los ojos. Y tenía los moños malos. Y no era, no era, era difícil de ver. Entonces, yo el baterista en potencia. Yo quería que me profetizaran con una de las adoradoras, que son hijas de los más ricos de la iglesia. Tú sabes, para asegurar el destino de uno, ¿no? Al profeta le daba para buscar a los muchachitos y juntarlas con las mujeres de fuego. Porque ellos nunca van a profetizarle una popi. De que tu esposo es el baterista, ¿no? Ellos unen baterita con la que danza. Minero con la que recoge la ofrenda. Ellos, porque unen y unen mal. Entonces, yo siempre vivía con ese miedo de que me unieran a mí con una de esas muchachas. Y yo crecí con eso. Y yo me di cuenta. Es fuerte, negro. Nosotros estamos tratando esto entre risas. Pero hay jóvenes que todavía tienen ese miedo, Fer. Sí. Hay jóvenes que están sufriendo. Es duro, loco. Tú sabes lo que tú preparándote, haciéndote cerquillo para caerle atrás a la popi. Y que el profeta, entonces la iglesia lo apoya. Porque cuando te hablas con el pastor, pastor. El profeta dijo que la negra que te toca, la que danza y rompe la silla. Entonces, no estamos en gente que rompa silla. Ahora estamos en refinar a familia. Y estos profetas dañan los destinos. Entonces, profetizan una vaina. Y cuando te sale a amar la mujer, tú lo sales a buscar y dices, pues se equivocó. Como un profeta, amigo mío, que iba a una iglesia y decía, escucho el nombre de María. Y la gente negociaba, aquí no se congrega ninguna María. Pues envío la palabra donde está María. Y decía, Marta, 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 Marta. Mira, tú te llamas Marta. Y dice a la mujer, no. Yo me llamo Fermín. Y dice, pues se equivocó. Yo va. Porque son gente que siempre ha querido que el Dios lo tenga en su gloria. Porque tienen que estar muertos esa gente. Tienen que estar muertos esa gente. Dime que esto sí se ve, don Evo. Tres veces, tres veces. Profetizando lo que no es. Dios, para cada persona, tiene una gente. Pero Dios no le anda buscando pareja a nadie. Cada quien es responsable. Cada quien tiene que tomar su decisión. Tiene que darte la oportunidad de conocer. Por ejemplo, ¿cómo tú te conociste con tu esposa? No, si yo me había llevado de una pastora. Ella profetizó delante de todo el mundo. Yo lo dije en un video. Ella profetizó delante de toda la iglesia. Y ella dijo que Sara. Dijo que era una Dalila. Oye, Sara. Oye, que me puse una Dalila. Y que Dios me iba a quitar a esa mujer. Entonces yo no le hice caso. Yo sabía que lo que. Entonces es una decisión. Y todavía está esperando esa profecía. No, no. Esa mujer me borró del Facebook. Ya tú sabes. Porque los profetas, cuando tú no le haces caso. Ellos como que se enojan. Porque ellos saben que tú no le hiciste caso. El disparate que ellos dijeron. ¿Tú me entiendes? Y no que tenemos nada contra los profetas. No, no. Para los que no. Profetizan. Pero los profetizan lo que Dios. No, no, no. Si no que el tema. Perdón. No cojo esa. Yo sí tengo algo en contra de los falsos profetas. Ay, ya sí. De los profetas interesados. De los profetas que se meten al Facebook de la iglesia. Antes de predicar la iglesia. Para decir nombre de gente que ven el Facebook de la iglesia. Sí, porque lejos de timón. De los falsos profetas estamos revelados. Yo no sabía su truco. No, estoy en contra de los falsos profetas. Claro, no, no. De los falsos profetas estamos revelados todos. Pero yo creo que el término de relación, de escoger. Yo creo que es algo personal. Y aunque el profeta sea verdadero. Yo creo que el profeta no tiene ni bono ni mando en esa decisión. Esa es una decisión tuya. Si te fue bien, gracias a Dios y a tu decisión. Pero si te fue mal, tú tienes la culpa de eso. No, exacto. Eso es una pregunta. Pero en medio de todo esto es, reprendemos el coronavirus. Yo mismo quiero vivir. No te pegarás. Surge una pregunta. ¿Tiene Dios una pareja para cada uno de nosotros? Diga usted. Pregúntale eso a Gamariel y a Piña. No, porque yo te voy a decir que alma gemela, que alma gemela. Pero mientras tanto, en lo que se averigua el caso, yo hice mi diligencia y seguiré haciendo mi diligencia. O sea, Dios nunca te llevará a la puerta de tu casa. Lo que a ti te corresponde es salir a buscar. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios tiene planes tan lindos con nosotros y un destino tan claro con nosotros en ese sentido, que él no necesitaría decírselo a un profeta para manifestar eso en tu vida. Claro. Él mismo te va a guiar. Él mismo te va a enseñar lo que te complementa, mi hermano. Exacto. Ahora, si un profeta me dice a mí, te digo esto de parte de Dios, tú necesitas una mujer así, 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 yo se lo acepto. Sí, sí. Porque él me está hablando de complemento, pero no me está hablando de persona. Claro, es diferente. Exacto. ¿Entiendes? Es diferente si él te dice, tu mujer será esto, esto, así, 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 así. Eso es diferente. Es diferente. Eso lo acepto. Es diferente que él te diga, mira, ella es tuya. Exacto. Lo egresivo de parte de Dios. Pero si usted viene a decirme a mí que esa sierva que a mí no me gusta y que tiene demonio y que esa va a ser mi esposa, mírenme, ruede. No, no, tiene que rueda. Usted es un loco, usted no profeta nada. No, porque, óyeme, hubo un pastor una vez que él quería que la miembro de él terminara comuna de su iglesia, y fue un predicador a su iglesia a predicar, era extranjero, y cuando el predicador llega, la muchacha, que es una de las más lindas de la iglesia, se enamora del extranjero, del predicador. Una pregunta, una pregunta, ¿en qué país sucedió eso y por qué Colombia? Según la historia que estaba leyendo, dice que el pastor le dijo, esa relación no viene de Dios, ¿y por qué pastor? Porque Dios me lo dijo. Entonces, la muchacha se nubló su mente, no tenía el fundamento sólido, no tenía la preparación bíblica para refutar esa falsa, esa gran mentira. ¿Tú sabes qué hizo? Perdió al muchacho. El muchacho fue el que decidió terminar con ella porque vio que en ella no había fundamento. ¿Y para qué país volvió el muchacho y por qué República Dominicana? El muchacho volvió para su país de nuevo. ¿Se ha levantado? El muchacho está, el muchacho, ella quiere volver con él. Porque ella se dio cuenta que el pastor profetizó otra cosa y no se cumplió. O sea, el pastor estaba uniendo gente conforme a su beneficio. Si tú te unes con él, él te va a llevar para su país, yo te voy a perder a ti que tú eres una pieza clave. ¿Ustedes entienden? Por eso es que ustedes van a darle cuenta a Dios. Ustedes, mírame, entonces, ¿qué hizo el muchacho? Ahora quiere volver con el muchacho. Por ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es que el muchacho ya está. Tiene, no, ya. Hagan así conmigo, por favor. No, no, no. ¿No entienden? Entonces, hablamos el mal. Así es, así es. Cierra, cierra. Bueno, para cerrar este video, quiero instarle a que tomen su decisión, oren al Señor. Y la primera decisión que tienen que tomar es suscribirse a este canal. Exacto, suscríbase al canal. Vamos a aprovechar esta atmósfera, el canal de los muchachos. Apoyen este proyecto, comparte el video, envíeselo a ese pastor que usted sabe que está haciendo la guerra. Y déjese dirigir por Dios. Al final, quien tiene la última palabra es Dios. Es usted. Bendiciones. ¿Es Dios o son ustedes? ¿Quieren que te la pongan? Dile a uno, dile a uno. ¿Qué forma tú dijiste? Es usted. Ah, no. Espérate. ¿Cómo es? ¿Es Dios? ¿Es Dios? ¿Es Dios? ¿Pero si es Dios, entonces el profeta? No, no, no. ¡Habamos! Está bien, está bien, está bien.